Me tocó todo ese proceso. Tercera, después hubo una liguilla de promoción para subir a segunda. Subimos a segunda y estuve nomás medio año en segunda. Llegó un entrenador que se llamaba el señor Horacio Troche, un uruguayo, que ya me pasa y descanse, que fue el que me subió a primera división. Y en primera división ya debuté. Debuté contra el equipo Atlante en el Estadio Azteca, ganando 2 a 1 en el año 74-75 más o menos.